Además de la remodelación del edificio de viajeros, la construcción de nuevos elementos de permeabilidad, accesos a andenes o cubiertas sobre la playa de vías, el organismo estatal debe también ejecutar una completa reforma del trazado para la circulación de trenes. Para ello ha publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea dos anuncios previos de licitación de dos de los contratos necesarios, los suministros y transportes de los desvíos ferroviarios, 6,9 millones de euros IVA excluido, y de balasto, 1,5. En ambos procedimientos, ADIF refleja la previsión de iniciar el procedimiento de contratación el 30 de junio de este año, entrando dentro del plazo fijado por la Ministra de Transportes. Estos trabajos, al igual que la reforma del complejo, cuentan con un plazo de ejecución de 44 meses, por lo que la culminación de la intermodal no llegaría, como muy pronto, hasta finales de 2026 o principios de 2027. La ejecución de estos proyectos supondrá dejar atrás la obra ejecutada hace unos años con el objetivo de permitir provisionalmente la llegada del AVE Ourense. Según la hoja de ruta de ADIF, los trenes de alta velocidad circularán cuando se culmine la intermodal por la zona de vías más próxima a la Rúa Río Arnoia.